Estoy pintando tu sonrisa del color del corazón Estoy pintando en el aire con la imaginación Tu pelo es largo y negro Estoy pintando al viento A mí me gusta corto Pero tú siempre me llevas suelto Ya que estuvieras aquí Para llenar mis labios de ti Tujera es preciosa La dibujo cada noche en cada cosa Te dibujo cuando sueño Y te mantengo Cada el mío Deja verte, dale ¡Gracias! Que estuvieras aquí Quiero usar mis labios de ti Estoy pintando tu sonrisa Estoy pintando tu sonrisa Bueno, eso se llama tocar en directo Y de qué manera Un trío espectacular Que se llaman los Heiperman Pero lo mejor de todo esto, José Rodríguez